¡Hola! Hoy les voy a mostrar cómo son los árboles naturales. Acabo de verlos y están justo por acá. Por aquí. Estos son los naturales. ¿Cómo se sabe? Ay, ¿por qué acá está? Miren. Cortado, ¿ah? A ver cómo se sienten los árboles. ¿Saben? ¡Es el mismo! ¡Guau! Primera vez que veo un árbol natural para Navidad. Eso está en 64,98, 74,98, 109,98, 59,98, 66,98 y 89,98. Así, pero no diferencia mucho el tamaño. Ese es el más grande. Aquí dentro del almacén, la parte más alejadita de la tienda para ver los árboles. Miren, aquí están varios arbolitos y todos son naturales, ¿ah? Miren, ahí está el tallo. Que los árboles naturales huelen bastante a pino y tenerlos en casa es como un olor natural a pino. Así que vamos a ver si aperciben. No, yo no apercibo a nada. Bueno, pues sí, apercibe como algo verdecito. No sé. A ver, vamos a intentar a verlo en otro arbolito. A ver. Ay, sí, 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 huele. Ay, huele bastante natural, como un poco dulce y cítrico a la vez. Miren, hay este tamaño que no es tan grande. Es hasta aquí. O sea, sería como de mi tamaño. Y son bastante anchiditos. Ay, miren. Así son las hojitas. Se ven bastante igualitos como los plásticos que venden. Wow. Miren. Así es el tronco. Wow. Miren cuántos árboles hay. Muchísimos. Eso. Miren, este de aquí está en 74.98 centavos. Y este es como diferente, ¿ah? Tiene un poquito de blanco. Vamos a ver si encontramos otro. Ay, estos están más largos, ¿ah? Fíjense. Aquí ya están. Miren. O sea, que ya ha abierto. El arbolito sí se va a ver bastante grande. Como el doble de mí. Bastante a área verde, pero a pino. El pino ha sido como dulce y cítrico. A ver. Ay, aquí se respira harto. Porque hay harto arbolito. Son grandes, ¿vale? En 74.98. Ay, aquí. Es creo que la medida será. Ah, aquí está la medida. Esa es la medida. Miren, 64.98. 10 dólares menos. En una talla menos. Arbolito chiquitito. Esa es la basecita para poder poner. Ay, estos duelen 29.98. Igual los cortan. Son como arbolitos en verdad. Sí. Lo interesante de estos arbolitos es que, pues no hay como que cuando los venden, como árboles blanquitos, otros más verdecitos. Así, todos son como el mismo color. Miren. Oh, solamente el cambio es cuando les cae nieve, hielo a estos árboles y se cambian de color y de forma. Oh, y esto es un árbol de árboles, ¿no? Sí, los árboles. Los árboles, los árboles. Los árboles, los árboles. Ah, ¿cuántas veces podemos estar aquí con los árboles? ¿Cuántas veces podemos venir a ver? Sí. Y hasta aquí el video de los árboles están hermosos. Yo creo que es bastante accesible. Después de la Navidad, esto de aquí, ya yo creo que los botan. No son como los de plástico que permanecen años y años y años. Pero son bastante bonitos y bastante naturales. Si les ha gustado este video, les invito a que les den un me gusta a este video. Y si quieren ayudarme a mí, lo que pueden hacer es compartir este video en sus redes sociales para que otras personas puedan verlo. Y pueden suscribirse al canal y yo pueda seguir haciendo más videos. Pueden seguirme en mi Instagram también. Allí me pueden ver de forma más personal. Nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Gracias.